habían decidido tomarse un tiempo. Pero cuando ellos quieran, ¿no? Y es cuando ellos quieran. Además, cada quien barre la basura en su casa con el protagonista y la protagonista. Nosotros no barremos con ellos. Que ellos barran sus líos y que se encuentren con lo que quieran. Oigan, fíjense que se llevó a cabo la entrega del Ariel. Sí. Y nadie esperaba que fuese, como uno de los asistentes, pues el que a mi gusto es el director mexicano más importante hoy por hoy a nivel mundial. Que además tenía película mexicana en competencia, pero nadie sabía que Alejandro González Iñárritu iba a presentarse allí en Guadalajara. Que además un marco bellísimo. Fíjense que el Ariel siempre se hacía en Bellas Artes. Y ahora lo hicieron en otro recinto artístico y cultural brutal de México, que es el Teatro de Goyado de Guadalajara. Y de eso opina Alejandro González Iñárritu. Y sobre todo en un año especial para la academia, que 80% de las nominaciones son de directoras, películas dirigidas por mujeres. Eso me parece algo histórico en la academia. Y que se haya descentralizado la ceremonia, me parece también una gran idea de Ina y de Leticia Guijara. Entonces, todo está muy bien. Como un invitado y muy privilegiado. Y bendito. Y con ganas que una de ellas gane. Esa es la verdad. O sea, yo lo único que quiero es que gane hoy una mujer en todo. O sea, me parece que ojalá que ganen las mujeres. Es el día de hoy. Creo que eso es lo más importante del día de hoy. Esa es la película que más me ha aclarado, me ha dado muchos regalos. Me dice el encuentro conmigo, con México, con mi gente. Muchas cosas muy hermosas, la verdad. No, no lo sé. La verdad es que no sé si va a ser mi última película o no. Es que hasta que llegue la otra, es cuando tienes un hijo, no sabes si es el último hijo o vas a tener otro. Todavía me puedo embarazar. Me ves viejito, pero me puedo embarazar todavía. ¿Qué es el momento? No uso pastillas todavía. Yo creo que hay un momento que hay que ponerse un poquito a descansar. Bueno, a vivir un poco más cosas. La verdad es que soy muy flojo. O sea, soy muy poco productivo. O sea, hago una película cada cinco años, tres años, cuatro años. No filmaba desde carne y arena. Bueno, que fue una filmación de otra manera, pero llevaba cinco años. Todas mis películas de Amores Perros me han llevado tres años, cuatro años. Entonces, me tomó un gran tiempo de vivir. Me importa más la vida que el cine. Esa es la verdad. Me encanta eso que dice al final. Y mira que le importa el cine, pero me importa más la vida que el cine. Y así deberíamos ser todos. No venimos a este mundo solo a trabajar, venimos a disfrutar de la vida. Y eso dice Alejandro González Iñárritu. Y preguntaban por qué... Pero una película le alcanza para cinco años. Oye, pero también qué películas. Fíjate que es un buen cierre para el viaje de Bardo. Bardo es la película por la cual gana la mejor película en el Ariel. Y es un buen cierre. Estuvo en el Oscar, estuvo en festivales, estuvo en diferentes lugares. Y acaba ganando en su tierra, con su gente, con su academia. Y se hace en Guadalajara, pero nada más rapidísimo. Porque hay más apoyo al cine en el estado de Jalisco que en la ciudad de México. Y ahora no te voy a decir que el apoyo de su presencia, aparte de que eso sea natal, es muy importante. Porque el Ariel, qué bueno que brille, porque es un brimbo tan importante. Ya había perdido el Ariel un poco de él. No, pero me refiero, no de él, me refiero natal de todos los que están haciendo el nuevo cine mexicano. El Ariel como que estaba pasando por una crisis, ¿no? Con este hubo que viene a retomar credibilidad y reviene a retomar la importancia. La pandemia. Le ayudó mucho Roma hace cuatro años y ahora Bardo prepara eso. Vámonos a corte rapidísima porque tenemos muchísima información el lunes y espero que sea agradable ahora sí. Hay mucho chisme.